Bueno chavales y chavales de YouTube, yo soy Vituco y esto es el canal de Sr. Vituco, canal oficial. Pues se me ha ocurrido hacer un vídeo hablando de unas cosas que yo quiero hacer y es que tengo pensado varios proyectos. Estos proyectos tienen que ver con escribir. Por una parte tengo unos proyectos que son escribir libros, pero libros más de corte enciclopédico. Uno de esos es escribir un libro sobre qué significa ser antisistema. El libro definitivo de la subcultura. Que eso me ha dado cuenta de que no existe semejante contenido. Como soy una persona que no tiene ningún tipo de filtros, ni sesgos, paraces, ni ideológicos. Mi visión de lo que es ser antisistema es muy mía, muy propia. Y creo que puede ser muy interesante escribir un libro. Eso es por un lado. Por otro lado quiero hacer una novela distópica, pero es una novela distópica que te vas a quedar a cuadros. Te vas a quedar con los calzoncillos y con las bragas colgando. Esto va a ser, vamos, en 1984 de George Orwell te va a aparecer un paseo por el parque. Te voy a montar una historia distópica, pero va a ser lo más tópico que hayas visto en tu vida. Eso es lo que más estoy preparando. Esas son las dos principales cosas que yo me quiero centrar. Quiero que la novela sea el protagonista. No recaiga más en los personajes y recaiga más en el contexto. El propio ambiente va a ser el protagonista. Simplemente quería deciros esto y nos vemos en el próximo vídeo.